Hoy empieza la Liga 1, te apuesto, y vuelve el torneo clausura, y vuelve el poderosísimo torneo peruano con el partido que se juega a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, entre Unión Comercio y Comercio de Estados Unidos, luego el de las 3 y 15 entre Cujo contra Chancas, para allá por la noche es por Juan Cayo contra Atlético Grau. Mañana por la tarde, Bois enfrenta a Melgar de Arequipa temprano, no a la 1, qué raro que Bois juegue tan temprano. Y a las 3, UTC de Cajamarca contra Alianza Lima. Los dirigidos por Mariano Soso viajan hoy día por la tarde a Cajabamba, para lo que va a ser este partido complicado de cara a esta fecha 14 del torneo clausura, en el que Alianza Lima pues evidentemente apuesta el todo por el todo, para poder sacar adelante una situación compleja, una situación jodida. A ver, que en números no está tan lejos, porque Alianza Lima está a 3 puntos de la U, la U con 30, Alianza Lima con 27, pero en el fútbol por lo dejado antes de la para nos lleva a pensar de que el camino puede estar con piedras en el trayecto. Pero bueno, vamos a ver si esta nueva para le trae situaciones fructíferas a los dirigidos por Mariano Soso. El día de ayer por la noche salió la lista de los árbitros programados para esta fecha 14 de los partidos más importantes. Arbitros de la fecha 14 del torneo clausura, UTC versus Alianza Lima, lo va a arbitrar el señor Michael Espinosa, en el bar el señor José Zamora. El suyana Cristal va a Yola Larcón, en el bar Robin Segura. Y en el universitario versus ADT, Augusto Menéndez, en el bar va el señor Jesús Cartagena. Recordemos que en esta última, en esta recta final del torneo clausura, Alianza Lima ya ha tenido problemas con el señor Michael Espinosa. Si se acuerdan de Michael Espinosa, ¿cierto? Si te acuerdas tú de Michael Espinosa, ¿cierto? Michael Espinosa fue el árbitro que en el 2019 arbitró la final allá en Juliaca, entre Alianza Lima y Binacional, que expulsó a Rosel y que cobró esa falta tonta, que luego termina perjudicando a los Alianza Lima. Un Alianza Lima que venía ganando el partido por 1 a 0 y que al final termina perdiendo por 4 a 1. El mismo árbitro que luego de que se dé esta situación, ironías de la vida, Agustín Lozano termina sacando el bar y poniendo un árbitro extranjero para el partido de vuelta y otra terna extranjera. Cositas de la vida que nos trae en este caso el fútbol peruano como tal. El mismo Alianza Lima en el 2022 ya se había quejado del mismo Michael Espinosa. Con esta carta, con este comunicado oficial, el grupo Alianza Lima comunica a sus hinchas, socios y a la opinión pública en general que ha enviado una carta a formar a la Comisión Nacional de Árbitros CONAR manifestando su enérgica protesta ante el deficiente desempeño del equipo arbitrar en el partido disputado en Arequipa por la primera final de la Liga 1 2022. La actuación del árbitro Michael Espinosa, así como el juez asistente Alex Valdivieso, perjudicó a nuestro equipo en varias acciones puntuales que incidieron en el desarrollo del partido. En ese sentido exigimos a la CONAR una mayor idoneidad del equipo arbitrar que dirigirá el partido de vuelta de la final de la Liga 1. Creemos subrayar a su vez que nuestra institución hizo saber a la CONAR su preocupación ante la designación de Michael Espinosa, en vista de que fue el mismo referee que dirigió la primera final del campeonato 2019, en la que Alianza Lima fue seriamente perjudicado por errores arbitrales. Michael Espinosa le arbitró a Alianza Lima en dos finales, la final combinacional allá en Juliaca y la final con Melgarda en el 2022 allá en Arequipa. En las dos perjudicó Alianza Lima, en las dos. En esta recta final, ironías de la vida, vuelven a programar otra vez a Michael Espinosa en un partido de Alianza Lima. Uno no quiere ser suspicaz, uno no quiere alarmar la situación en cuanto a los árbitros que se escogen en la Liga 1, pero hermano, con lo que hemos visto en el partido entre Comerciantes FC y Juan Pablo II College, puedo pensar cualquier cosa. Es más, es más. Mira esto. Alejandro Villanueva ha sido programado en la Liga 1 como árbitro VAR en el Vallejo versus Enciano. Villanueva fue uno de los jueces, gol, programados a último momento en el Juan Pablo II College versus Comerciantes FC. Además, estuvo en el arco donde se anotó el gol en clara posición adelantada. Edwin Gordoñez, el árbitro principal, y Leonardo Soto, árbitro asistente, que también fueron parte de la acción del primer gol del partido entre Juan Pablo II y Comerciantes FC, no fueron programados por la CONAR para la fecha 14 del torneo clausura. La CONAR ya había designado árbitros gol para el partido entre Juan Pablo II y Comerciantes, que fueron cambiados el mismo día, como en un día anterior en la noche. Uno de ellos, el señor Alejandro Villanueva. ¿Cómo no preocuparse por este tipo de situaciones dentro del fútbol peruano que aquejan la débil, el débil prestigio que pueda tener la CONAR y el mismo, y el mismo Agustín Lozano? Mira que lo vengo diciendo desde ya, por cualquier cosa que pase, pero que no nos sorprendan, que no nos sorprenda de que el señor Michael Espinosa se meta algún cagadón en el partido entre Alianza Lima y UTC del fin de semana. Bueno, del fin de semana no es del viernes. Que no nos sorprenda. Ojo, te la estoy cantando desde ya. Te la estoy cantando desde ya. En dos finales, Michael Espinosa ya perjudicó a Alianza. Y en esta recta final de clausura, uno nunca sabe qué cosa puede pasar con metidas de mano. Ha ido más la dejó, ha ido más la dejó. Ojalá que desde Alianza Lima se pongan fuertes y adviertan esta decisión. Para luego no llorar cuando la situación ya sucedió y ya aconteció. Porque lo normal es que la caguen, acto siguiente sale Bruno Marino y dice, no, pues sí, nosotros hemos hablado con la Conar, hemos hablado con Raismundi y con Medio Mundo, les hemos dicho que no nos perjudiquen, les hemos dicho que no, que nos cambien y nos pongan buenos árbitros. Pero mira, ahí está. Los mismos impresentables de siempre, otra vez. Arbitrando a Alianza Lima. Bueno, guerra avisada, no mata gente. Esperemos que no suceda nada raro y nada extraño. Ni en Suyana con Joel Alarcón, ni en el Monumental con Augusto Menéndez. Hubiese sido rarísimo que pongan a Kevin Ortega, ¿no? Tipo que siempre se equivoca a favor de la U. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina dando esta consecución de la fecha 14 del torneo clausura. Alianza Lima no tiene punto para equivocarse. Tiene que dejar el todo por el todo, el todo por el todo, el todo, el todo. Tiene que dejar el todo por el todo en esta situación y sacar un resultado importante que lo siga manteniendo en carrera. Y bueno, por ahí aprovechar, no sé, un empate de Cristal, que Cristal está empatando mucho cuando le toca visitar equipos en el calor. Empató con Grau en el último partido. La U yo creo que le va a ganar a DT, jugando feo, jugando mal. Ojo que Valera está tocado, va. Ojo que Valera está tocado. Ya se ha mencionado esta situación, que Valera está sentido y no se sabe si va o no va a arrancar para el partido del día sábado ante los tarmenos. Así que bueno. Fecha 14 del torneo clausuras. Vuelve el hermosísimo fútbol peruano y esperemos que los árbitros no sean los señalados en esta fecha. Esperemos. Espero que te haya gustado el video y si fue así un like, me daría un montón que sigue creciendo. Tú que crees en la caja de los comentarios. Van a ser decisivos los árbitros en esta fecha. Te leo tranquilamente. Chau.